¿Se acuerdan de Rosa María Mateo? Es uno de los rostros más conocidos de la televisión pública e icono de la transición política e informativa. Tomará las riendas de Radio Televisión Española tras ser propuesta por el Gobierno para ser la administradora única provisional. La periodista, de 76 años, ha sido elegida con el consenso de los grupos parlamentarios que apoyaron la reforma de la Corporación Pública. Nacida en Burgos y licenciada en Derecho, Rosa María Mateo comenzó su andadura profesional en Televisión Española hace 52 años. El nombramiento se tendrá que someter a la Cámara Baja. Para salir adelante, la propuesta necesitará al menos el apoyo de dos tercios en primera votación y el respaldo de la mitad de los grupos parlamentarios en una segunda vuelta. Si es designada Administradora Única Provisional de RTVE, Mateo ostentará las funciones del Consejo y del presidente de la Corporación. También se encargará de su administración hasta que el Parlamento elija al futuro Consejo mediante concurso público.